Hola que tal people, aquí estamos nuevamente, región de los lagos, estoy en la 1190 con su nuevo look, tapabarros altos, bolsos moscos, los recles 40 litros y Rodrigo Paez en su T7 Super Adventure Chaya Edition. Bien people, vamos a comenzar a hacer un paseo un poquito picantón con Rodrigo como es de costumbre, porque cuando el camino se ponga más entretenido, volvemos a la toma, ¿ok? Muy bien people, luego de la intro comienza el video. ¡Dale, dale, dale, dale! Estamos en zona de comunidades indígenas, Así que acá hay que ser Discreto y prudente en realidad Yo creo que ese es el término Saludar siempre a la gente Es algo que casi en todos los videos Es que me topo con personas Lo comento, pero Vale la pena repetirlo Siempre hay que saludar A la gente Tanto para mantener los accesos En el sentido de que Encuentren respetuosos a la gente que anda en moto Como porque Si te llega a ocurrir algo Quienes te van a ayudar Los primeros en ayudar Van a ser probablemente las personas que te topaste en el camino Miren que lindo el paisaje people Wow Muy bonito Bastante Zanja en el medio del camino Por el paso de agua Muy muy bonito Miren las zanjas acá Esta zanja es tradicionera Se te mete la rueda ahí Y si no vas con el manillar bien Bien firme Te puedes llevar un susto importante Está bastante difícil esta trepada Porque Es un barro Sobre un ritmo compactado Entonces Lo cierto es que las ruedas patinan un montón No es tan profundo el barro Pero debe tener No sé Un centímetro y medio Y hace Y hace que la rueda trasera patine un montón Y la delantera igual Rodrigo es sureño Tiene experiencia en el barro Tiene muy buena técnica Y Por otras salidas que hemos hecho Noto que va bastante cauto Pero claro Porque esto está Muy muy repaloso Y aún no llegamos a la parte difícil De nuestro camino Lo otro es que cae un poquito de agua Entonces las micas de los cascos Se van ensuciando Y cuesta ver también Vamos a pasarlo acá Miren acá Los vehículos de cuatro ruedas Como han patinado Eso es lo que digo Esto está muy repaloso Y la pendiente Obviamente La Ugo Pro no No transmite El ángulo real De inclinación Que hay acá Uy Nuevamente barro Ya me estoy acostumbrando A que las salidas Con Rodrigo Siempre van a ser con barro Miren los caballos Por favor Te ayudo Te ayudo a qué Te da aquí Te da aquí No, no, no pasa nada KTM siempre puede ayudar a Yamaha De alguna forma Las veces que yo he pasado He pasado por aquí Por la orilla Ya Por el puente Se puede solo para allá No de vuelta Ah, pero allá está marcada la Sí Ahí al fondo Igual lo podemos mirar Pero Después Tiene que ver Es en verano No más Sí A ver Aquí la entrada No más Tiene 15 centímetros La pura entrada Pero Pero Allí Ahí Ahí está súper profundo Ah, no No está tan profundo Pareciera Ah, sí 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 Sí, éste está fácil No podía retroceder Ven 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 No, acá es muy hondo Pero por allá Ah, por la orillita del río Pues mira Sí Mira, yo hasta el momento Lo único Es que la bajada El escalón Igual después uno se puede volver Por la orillita Por acá Y salir aquí Para no subir ahí No, a lo que yo voy Es que si ahí Damos la cacha En la bajada En pérdida Inercia Lo que sea Vamos a empezar a sufrir Porque el resto Se ve relativamente Sencillo Wow Muy, muy bonitos Los caballos Se ven Poderosos Rodrigo me mira Me da el visto bueno Me da la autorización de despegue Estoy juntando fuerza Me siento como En un vadeo que hice Hacia los gorditos En que literalmente Mariconé un montón de rato Y era cosa de llegar y pasar Bueno A ver Ya De pie Bueno ya Asumo que ya estoy cruzado Solo que Los pies al agua Hay mucho Mucho moho En las piedras Trate de ponerme De pie Pero Listo Mira Esos son los nervios Rodrigo Lo siento Rodrigo Pero yo No voy a cruzar A ayudarte Ayayay No voy a cruzar No voy a cruzar Una Me No voy a cruzar No voy sin Al final No voy a fuzar Me Yo creo que esta es la parte mas dificil porque... ¡Ay no no no! ¡Nada! Les voy a ayudarlo a... ¡Vamos Rodrigo! ¡Vamos! 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 ¡Voy! 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 ¡Tranquilo! ¡Para el motor! ¿No entró agua por el escape? ¿Ah? ¿Que? Acá esta dificil porque esta re faloso por el moho Yo creo que... No, deciba re bien. Espérate, espérate. Dos, tres. Ya. Espérate, déjame ver por el escape Voy a andar con los pies mojados ¡Que no se caiga! Está sequito el escape Yo la tengo, dámela Está seco el escape ¿Te la llevo? Que está resbaloso ahí 10 Aceléralo, eh No, espérate, eh Y la toma de aire No, si hueón está súper bajita Sí, sí Hay que chequear la toma de aire nomás Ah, se mira la hueá nomás ¿Sí? Se salga el agua, yo no sé si Es que si está por la toma de aire No, espérate ¿En mi mochila? ¿Pero te saqué con la del agua o no? Sí, pero llevámosla para allá ¿Esto es que íbamos a llegar hasta allá? Toma ¿Tú íbamos a llegar aquí nomás? No, allá en el barro, en lo plano Bueno Pon una cinta Mira No, la paso de acá de... Mira Esta Que vaya adelante Y por el otro lado igual Entonces... ¿Esta es otra? Sí Sí Para tirar parejo Tú tira adelante Y yo voy acá atrás Porque como tengo las patas más largas Para que no se vuelva a caer Lleva ese bien hacia delante A ver Espérame Es que estoy viendo... No, no Yo creo que caminando normal ¿Está? ¿Está? Vamos Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Estamos en... En primera, creo Ah, mi pie, güey En todo agua, mi pie Tengo una posa, tío Sí Si faltaba honda esta parte, güey Espérame Espérame Voy a caminar al otro lado Porque el otro lado es profundo Si se cae por el lado izquierdo No es tema El tema es que se caiga por acá Ya Uno, dos, tres Vamos Uno, dos, tres Vamos O sea Pasó de tener 75 caballos de fuerza A tener una mula Vamos a ver Tira con las manos mejor, Rodrigo Sí Ponte afuera Y llévalos con las manos Caminando de espalda, caché Una para cada mano Como un volantín Ahí Uno, dos, tres Eso Ahí sí Dale, bien Dale, dale, que no pierda inercia Dale Bien Vamos, vamos Por acá, por acá, por abajo Por abajo Ahora para arriba Vamos Tira, tira, tira Vamos, Rodrigo Ayúdame Espérate, se va a caer Tira, tira, porque se me viene Tendré poner el volante Pero... Mantén ahí, mantén ahí Vamos Vamos, vamos Y ahí no es Y ahí no es Ponle la pata Está bien o no Bueno, yo no sé quién tiene más agua Si la moto o mis pies Le podría que entrar un poco por el escape No, el escape yo lo vi seco Puede ser un tema de temperatura también A ver, yo lo que haría Subamola para descartar el escape La rueda delantera, ahí Para que el escape quede parado ¿Me cachas? Si, es harta Me grababa y yo no podía levantar la huevada No, pero igual no llegaba ni pico No, pero igual, con una guasicola ¿Y a dónde? ¿Acá? Si Espérame, déjame ver primero yo Mi teoría es Es por la toma de aire, hermano Más que el escape Voy a ir con la pegada Vamos a ir con la pegada Vamos a ir con la pegada Y subamola antes Porque si la siguen haciendo intentos con agua ahí Cada vez la hueva va a ir ¿Me escuchas? Ya Tiro yo acá que tengo añeques Ya, pero... Equilibremos la... Voy a ponerle primero Si No, pues no Si, voy a ir Tiremos la primero para allá Para ponerle la cola para allá Espera, espera Prénale Prénale Lo voy a mover de cola para acá Mira Me voy a traer la cola para acá Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ya Vamos lentito Yo creo que... Vamos, un, dos, tres Ahí nomás Espérame Ya Ya Espérate Uno, dos, tres Vamos Ahí nomás Ahí nomás Ya Ya Espérame 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 Uno, dos, tres Ya Una más Espérame Espérame Es que no se me va hacia ahora como es No, está ajeno Esperame Espérame Espérame Uno Dos Tres Vamos, vamos Un poco más, un poco más Un poco más, un poco más Ya se ve ¿Se alargó por el escape? Ya Utilíbrala Y yo voy a poner la rueda delantera aquí Uno Dos, tres Uno, dos, tres Más No aprietes el braque Uno, dos, tres Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Ah, si sale Si sale Si Si le tratamos de subir una más Equilíbrala Voy para adelante Uno, dos, tres Vamos Ahí voy Un, dos, tres Espérame Esto va a estar más difícil Uno, dos, tres Vamos Vamos No, no, espera Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es el que quiero Uno más Espérame Uno, espérame Dos, tres Vamos Ahí Otra más Con puros cortitos Uno, dos, tres Ya Mira, mira, ahí salió un montón Con ese mismo movimiento salió Espérame Acaba de haber medio litro En serio Uno, dos, tres Ahí Déjala Mira No veo ni nada Yo la veo Vamos Un poquito más Uno, dos, tres Ya, mira Ya Se escuchó Ya Aquí yo la haría a partir Así, arriba, arriba Sí Ah, espérate Es que, espérate Porque se nos va a bajar Porque va a apretar embrague, ¿verdad? Sí, no, pero tengo el freno al lado ¿Pero estoy cómodo? Sí Ya ¿Puedes poner tu pie atrás a la rueda? Espérame, voy a poner un palo No me escucho Una piedra Eh, no entiendes Ya Ya Sí, está perfecto Está con agüita ¿Qué pasó? Ah Se la voy a mover un poquito para adelante Uno, dos, tres A ver Y aquí, un poquito para arriba Vamos, eh Uno, dos, tres Frena Otra más Uno, dos, tres Ya, espera Manténla, manténla Mientras le pongo la Ya 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 Mira, mira, voy a mover Mira, mira, mira Mira, mira, mira Té Sí Mira, 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 ¡Bcrrrrr! ¡Aduuuuy! Vamos, pasito, pasito, no estoy bien Vamos, papá Let's go, papá, let's go Ya, aquí andando po, muen Debe sacar esta uuanza que... Quede estar el loco con mis cintas, muena Están buenas, Juan, y es lo necesario para este paseo. Con Rodrigo en su T7 y yo en mi 1190R vamos a comenzar esta exploración que nos tiene intrigados. Los dos creemos que no vamos a llegar muy lejos, pero lo cierto es que venimos con ganas de andar en moto y hasta donde lleguemos. Vamos a intentar disfrutar. Porque hay mucho barro. Esto es una ascensión de este barro gredoso rojo y no es cómodo. Bien, ahí está el primer intento. Lamentablemente la cámara 360 murió, yo creo que por la humedad. A ver. Vamos a hacer. Acá, el que se equivoca de línea, va a ser muy difícil retomar la inercia. ¡Wow! Ahí va Rodrigo. ¿Rodrigo, estás bien? Yo paré por ti. Yo paré solo por ti, Rodrigo. No es que yo me iba a caer. Me acomodo. Agárrala de la... Arrastrala para que no quede tan así. Mírame. Mira. No, si el tema es que tengo que bajar. Pero espera, la moto está así. Arrastra la rueda trasera para que quede más así. Porque si no el combustible y todo se mezcla para el otro lado. Arrastrala de ahí nomás. Así no le va a pasar nada. Eso, un poco más, un poco más. Ahí, ahí, listo, ahí, ahí, ahí. Eso es para que... Estaba a punto, pero me fui para la zanja al lado izquierdo. Y ahí... Voy a intentar acomodar. Obviamente, GoPro no muestra la inclinación. Para allá. ¿A la cuenta de tres? Poco, porque, ojo yo, mi pie, una vez que me tires para atrás, yo no puedo estabilizar la moto, ¿vale? Uno, dos, tres. ¡Ay, no más! Otra más. Uno, dos, tres. ¡Uno, dos, tres, vamos! Ya. Otra más. Uno, dos, tres. Espérate. Agárrame la... La rueda delantera. Y la hace suavecito para allá. Cáchate los copihuis que hay ahí. No, la rueda delantera un poquito para el lado. Dale. Poquito. Otro poquito. Ya, ahí nomás, a ver. Ahí sí. Que ese movimiento al que yo no me lo quería hacer. Sí, tengo que entrar ahí, pues. Ahí está. Ahí. Ya. ¿Girar? Sí. Para arriba no va a subir. Ah, no, pero es que tal vez mejor retroceder como está en vez de dar la vuelta. Porque a mí me va a costar dar vuelta ahí. No. No, pero no. ¿Paremos ahí y retrocedes así? Bueno, se va. No, pero yo te ayudo, pues, bueno. Vale. Cuando tú tomes posición me avisa. Espérame. ¿Ya? Uno, tres, vamos. Ahí está. Ya. Y ahí vamos retroceder, ¿no? ¿Estáis embriagando o qué? No, este es el freno. No, creo que... Ah, ¿y enganchada se deslizó así? Sí, pues, bueno. Ya, aquí voy a necesitar ayuda. Yo quiero a Rodrigo. Ah, mira. Ayúdame, Rodrigo, para allá, porfa. A ver si es que... O sea, me refiero a que... La... ¡Suscríbete al canal! Esta hueá está peludísima El tema es que acá no frena nada La peluda esa parte, bien vamos al round 2 y final porque la verdad es que la subida está ruda, muy ruda, nada sencilla Entonces tampoco es la idea agotarnos Yo venía así Es que es por el aire, vieras tus neumáticos como están, están lisos Sí, quítale un poco de aire Baja, Rodrigo, párale el motor y baja con el motor apagado para que controles con embrague Claro, es por aquí, por el medio, la línea que tú escoges, esa es la adecuada, pero parece que venías sentado atrás y te faltó ahí Claro, ante eso, nada que hacer Bueno, hacemos un intento más nomás Me refiero ¿Por qué? Tú la tragué al intento Ya Bueno, tú fiel a ideales, no se me hace sin palabras, no se me hace sin palabras No se me ha quedado Niña, niña, niña Niña, niña Niña, niña Claro, acá es donde Mosco se ve muy bonito, pero poco funcional, porque si tuviese los fierros, la levanto y la muevo. ¡Mosco! Es que quiero tirar la rueda trasera para acá, pero no tengo dónde agarrarla. A lo mejor la dejé caer. ¿Viste cómo se deslizó? ¡Ja, ja, ja! Esta hueá merece esta foto, hueón. Esta es una linda ruta y no es difícil a ver algo. Sí. Un poquito de arroz. Creo que no necesitamos... O sea, me refiero, si con este impulso ya no lo logramos, no logramos de nada porque... ¡Che, tu madre! Acá se pierde todo el impulso con tanto cráter. Porque yo dije, ya, voy a intentar más por la izquierda y allá nunca pude cambiarme a la izquierda. ¿Cachai? Es como que lo que uno agarra acá ya es. Ya. Intentemos ponerla ahí, hueón. Dale. En la mente tengo clara mi línea, pero en el... En el tratar de llevar la moto no lo logro. Bueno, hasta dónde lleguemos, eh. No. No, no. 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 Literalmente... ¡Literalmente enterrado! Bien people Si, pero le logré hacer el quite Bien people, ya ganó esta zanja Así que Vamos a intentar media vuelta Y Retornar Porque nos ganó el nivel de dificultad Uno, dos, tres Vamos Uy, que está pesado Vamos Uy, espérate Se me fue todo el aire ¿La tienes? Si Aquí tenemos que bajar Porque ahí te va a quedar muy alto Mantengamos el palo a la derecha Ya Cuidado, ahora con tus pies Porque vas a pasar ahí Ya ¿Ambos? Si Hay que mover De hecho Como que ya está oscureciendo Se supone que a las 6 de la tarde Le cae una tormenta Está bueno saberlo ahora La baja esta Sube Refa los Uuuuuh Uuuuh 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 Que se Un 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Vamos a ver como viene mi partner El problema es que estas piedras nadie ha pasado por acá por lo tanto tienen ese moho que hace que estén súper resbalosas Vamos, vamos, Rodrigo ¡Derecha! ¡Tranquilo nomás! ¡Aquí ya está bajito! ¡Buena! ¡Bien! ¿Sí? ¿Para el verano? ¿Cómo estás? ¿Estás agotado? ¡Estoy muerto! ¡Nos cansamos! ¿Estás agotado otra vez? ¡Sí! Pero este es 4x4, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, tiene hasta coco atrás! ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Está bueno! Bueno Ya, pues continuaremos nuestro camino antes de que caiga la noche ¡Listo! ¡Que le vaya bien! ¡Cuídese! ¿Qué pasó, Rodrigón? ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Estimados! ¡Animales! ¡Bueyes! Y terneros ¡Date, tú! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡ Leute!